Usted estuvo en contacto con alguien que salió positivo. El nivel de transmisión de COVID-19 en California ha hecho que el trabajo de rastreadores de contacto sea esencial para contener el contagio. Si alguien sale positivo, les vamos a tratar de comunicarnos por teléfono. Bárbara Jiménez, directora regional de Salud y Servicios Humanos en San Diego, explica que es importante identificar si una persona con coronavirus infectó a otros. Les vamos a hacer una serie de preguntas para ver cuáles son, quiénes son esas personas, contactos cercanos para ya seguir, darle esa información a un rastreo para que puedan seguir adelante. El Estado ha destinado recursos para contratar a más rastreadores de contactos. También ha lanzado campañas de información particularmente dirigidas a latinos que han sido desproporcionadamente impactados por el virus sobre la importancia de responder a sus llamadas. Normalmente soy bibliotecaria en la Biblioteca Pública de Los Ángeles, pero ahorita estoy trabajando como rastreadora de contactos. Estafadores se están aprovechando de esas campañas. Autoridades están alertando al público que hay defraudadores haciéndose pasar por rastreadores de contacto, aprovechándose de la vulnerabilidad y temor de personas ante la pandemia. Un rastreador de contactos legítimo nunca le va a pedir su número de seguro social, ni los números de su cuenta de banco, ni su estatus migratorio y nunca le va a pedir dinero o cuota o pago. Funcionarios de salud resaltan que el objetivo principal de las llamadas es identificar a posibles contagiados para que se hagan pruebas de coronavirus y se aíslen para evitar contagiar a otras personas y así cortar la cadena de transmisión. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafa, Los Ángeles.